Hola gente de YouTube, estamos continuando con la campaña alterna del éxodo de la Horda y estamos en el capítulo 5 y final, cuenta atrás para la extinción. La luz del sol le da la bienvenida a Sral y a sus compañeros al escapar de la guarida subterránea y volver a la superficie. Escorias de la tierra, han masacrado a mis esbirros y profanado mi santuario. Ahora morirán ahogados por la furia de las mareas. Hoy no habrá más sacrificios para ti, bruja. ¡Vuelve a las profundidades de las que saliste! Muy bien, has hecho tu elección. Disfruta de tu último aliento. ¡Al fin! ¡Hemos llegado a nuestra base! ¡Jefe de guerra! Durante tu ausencia al volcán cercano y su erupción, la isla entera ha comenzado a hundirse. ¿Cuánto falta para reparar los barcos? Ya casi terminamos las reparaciones, jefe de guerra. Entonces apresúrense. Pronto llegarán los enemigos. ¡Defiendan los barcos a toda costa! ¡Cierto! ¿Qué quieres? Hay poco tiempo, guerrero. ¿Cómo puede ayudarte el viejo boy? ¡Eh! ¿A dónde se fueron los otros? ¿Están contigo? ¡Eh! ¿Hay lugar para uno más, colega? ¿Qué ansías ahora, buen señor? ¿Qué querer tú hacer yo? Oigo los llamamientos. ¡Yo soy el jefe de guerra! ¡Listo para trabajar! Los espíritus están inquietos. ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Investigación finalizada! ¡Listo para trabajar! ¡Sí! ¡Nos abacan! ¡Nos abacan! ¡Listo para trabajar! Los espíritus están inquietos. ¿Cuáles son tus órdenes? ¡Nos abacan! ¡Hay poco tiempo, guerrero! ¡Logregar, nogal! ¡Por el honor! ¡Te ha llegado la hora! ¡Me llamas! ¡Investigación finalizada! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¿Sabe cómo es capaz de la isla? ¡Dabu! ¡Por el honor! ¡Listo para trabajar! ¡Listo para trabajar! ¡Tastingo! Los espíritus están inquietos. ¡La isla pronto estará en el fondo del mar! ¡Vamos contigo, colega! ¡Logregar, nogal! ¡Finalizada! ¡Hagámoslo! ¡Listo para trabajar! ¡Opcional y completa! ¡Logregar, nogal! ¡Sí! ¡Vaya! ¡No sabía que estaban acá! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Logregar, nogal! ¡Oigo los llamavientos! ¡¿Cuáles son tus órdenes?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dabu! ¡Logtar! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Hagámoslo! ¿Tengo que hacer algo? ¡Puedo hacerlo! ¡Oki doki! ¡Con gusto! ¡Vamos! Y la regeneración troll, obviamente ¡Listo para trabajar! ¿Qué quieres? ¡Puedo hacerlo! ¡Trabajo, trabajo! ¡Puedo hacerlo! ¡Listo para trabajar! ¡Sí! ¡Tres! ¡Hm! ¡Oki doki! ¡Tengo que hacer algo! ¡Listo para trabajar! ¡Trabajo, trabajo! ¡¿Qué quieres?! ¡Con gusto! ¡Puedo hacerlo! ¡Tengo que hacer algo! ¡Investigación finalizada! ¡¿Qué quieres?! ¡Investigación finalizada! ¡Más madera! ¡No voy a... ¡No voy a... Trabajo terminado! ¡Consagro mi poder a la horda! ¿Qué quieres? ¿Qué ansias ahora, buen señor? ¿Ah? ¿En qué puedo ayudar? ¡Trabajo terminado! ¡Trabajo terminado! ¡Pero la puta! ¡Sí! ¡La madera! ¡Oki doki! ¡Con gusto! ¡La madera! ¡¿Qué quieres?! ¡Son cinco! ¡Investigación finalizada! ¡Oki doki! ¡Con gusto! ¡Tengo que hacer algo! ¡Necesitamos más madera! ¡Cuánto! Estaba tan caro... ¡Yo soy el jefe de guerra! ¡Por el honor! ¡Dabu! ¡Por el honor! ¡Dabu! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Mi vudú, eh! ¡Tuyo! ¡Necesitamos más madera! ¡Puedo hacerlo! ¡Investigación finalizada! ¡Trabajo, trabajo! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! Con los portraits de estilo reforged... Se ve brutal. Y la fortaleza. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Hagámoslo! ¡Nos atacan! Estos están inquietos. ¡Por el honor! ¿Suena lógico? Hummm... ¿Están atacando nuestro pueblo? ¡Que encías ahora buen señor! Sok Sok, Dabu, Sok Sok, jefe, ¿qué quieres? Trabajo, trabajo. Pasamos al nivel 2 de armadura. ¿Tengo que hacer algo? Hagámoslo. Mi vida por la horda. Dabu. Por el honor. Lobito. Yo soy el jefe de guerra. Hay poco tiempo, guerrero. Actualización finalizada. Mi vida por la horda. Mi vida por la horda. Ah, nivel 3. Interesante. Sus esfuerzos son inútiles. Escorias de la tierra. Lo único que les espera es la oscuridad de las profundidades. Sí. Dabu. Nosotras manos. Oh, damn. Hagámoslo. No. Vente, zorra. Nosotras manos. No. Jefe de guerra. Necesitamos más tiempo para terminar las reparaciones. ¿Necesitas mi ayuda? Sí. ¿Qué ansias ahora, buen señor? Yo soy el jefe de guerra. ¿Quién tú querer matarlo? Sí. ¿Qué quieres? ¿Me llamaste? No, pero necesito tu ayuda ¡Vamos por la horda! ¡Trabajo, trabajo! ¿Cómo puede ayudarte el viejo rollo? ¿Dónde tú querés ir, John? ¿En qué puedo ayudar? Mi vudú es tuyo Bien pensado, colega Una elección ¿Qué quieres? Voy con los llamamientos Mi vida por la horda Yo soy el jefe de guerra ¿Qué quieres ahora, buen señor? Mi vudú es tuyo Hagámoslo Sí Mi vida por la horda Ahora mismo ¿Qué quieres? Los espíritus están inquietos Sí ¿Puedo hacerlo? ¿Qué quieres? Trabajo, trabajo Okidoki ¿Puedo hacerlo? Logregar, Nogal Dabu Dabu Sí Sí Hay poco tiempo, guerrero ¿Sí? ¿Cómo puede ayudarte el viejo boy? ¿Necesitas mi ayuda? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Soxo? ¿Sí? Hagámoslo ¿Sí? Doki doki Con gusto Ahora me da mucho miedo que vengan por acá a atacarme Trabajo terminado ¿Qué quieres? Puedo hacerlo Los espíritus están inquietos Por el honor Pronto esta tierra será devorada por las mareas Prepárense para recibir el frío abrazo del mar Hagámoslo Tormenta, tierra y fuego Escúchenme Dabu Hay poco tiempo, guerrero Yo soy el jefe de guerra Se nos fue Investigación finalizada Nos sanan Tormenta, tierra y fuego ¿Cuál es eso? ¿Necesitas mi ayuda? Mi vudú es tuyo Suena lógico ¿Qué ansias ahora, buen señor? ¿Cómo puede a ti, viejo Boji? Por el honor Mi vida por la horda Con gusto Trabajo, trabajo Con gusto Ya falta poco, jefe de guerra Los barcos ya casi están listos Con gusto Defender cinco minutos, ok Ok Ok, ok Mi vida por la horda No puedes construir ahí Con gusto Yo soy el jefe de guerra Por el honor Sí Por el honor Me llaman ¿En qué puedo ayudar? Tío, eso sí que es una buena lección Mi vida por la horda Ahora mismo Tío, eso sí que es una buena lección Trabajo terminado Ahora mismo ¿Cómo puede ayudarte el viejo Boji? Una elección fatídica ¿Qué ansias ahora, buen señor? ¡Investigación finalizada! ¡Mi vida por la horda! Ahora mismo Tío, eso sí que es una buena lección Ahora mismo ¡Tastingo! Tío, eso sí que es una buena lección Los espíritus están inquietos ¿Necesitas mi ayuda? Sí Al fin Ya se aproxima su final Sus muertes son solo el comienzo Pronto todas las escorias de la tierra Quedarán sepultadas bajo el agua Sí ¿Tengo que hacer algo? ¡Oh, bien! ¿Necesitas mi ayuda? Sí, jefe Yo soy el jefe de guerra Mi voodoo, eh Tú es quien se hace ¡Hagámoslo, señor! ¿Están atacando nuestro pueblo? Hagámoslo ¿Cuáles son tus órdenes? ¡Los he hecho bien! ¡Mi vida por la horda! ¿En qué puedo ayudar? ¡Tastingo! Ahora mismo ¿Me llamaste? Bien pensado, colega Una elección fatídica ¿Sí? Con gusto Interesante ataque ¡Mi vida por la horda! Ah, encima lo logró destruir ¿Qué quieres? Vaya Trabajo, trabajo ¿Hm? Okidoki ¡Mantengan sus posiciones, mis guerreros! ¡Nuestra libertad está cerca! WTF Está sonando la música de Trunks Pero es el remix Que de hecho este remix Lo conozco No sé si se lo pasé yo a Guille Espero Creo que si es el remix Que le pasé yo Entonces no tiene copy Pero puta madre Qué miedo ¿Qué quieres? Es la música de Trunks Transformándose en su porceguín Rage ¿Necesitas mi ayuda? Música de Elite Trabajo terminado ¡Sí! ¡Logregar no cae! Por el honor Hay poco tiempo, guerrero Vamos ¡Mi vida por la horda! ¿Tengo que hacer algo? Puedo hacerlo Okidoki Sí Sí Puedo hacerlo ¡Victoria! ¡Mi vida por la horda! Vayan escorias de la tierra ¡Huyan! La marea oscura Viene a devorarlos Y una vez que comience ¡Ya no habrá donde esconderse! No sé exactamente de qué hablaba la bruja Pero sé que nuestro destino Nos espera en otro lugar Por ahora Zarpamos rumbo a Kalimdor Allí es donde se develará Nuestro futuro Y con esto queda finalizada la campaña Ah no, 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 no Hay una apótesis Vamos a ver la apótesis Rumbo a Kalimdor Esperemos que no sea muy larga Anteriormente en la isla de la vorágine Vayan escorias de la tierra ¡Huyan! La marea oscura Viene a devorarlos Y una vez que comience Ya no habrá donde esconderse No sé exactamente de qué hablaba la bruja Pero sé que nuestro destino Nos espera en otro lugar Por ahora Zarpamos rumbo a Kalimdor Allí es donde se develará Nuestro futuro Lordaeron ¿Por qué vivir? La vida solo los ciega Ante el verdadero regalo La inmortalidad Déjense llevar Haciendas más allá De sus deseos mortales El guille El guille El perdedor Que les dan sus señores Trabajan en tierras Que nunca podrán controlar Para personas Que jamás se lo agradecerán Pero el maestro Les dará esperanza ¡Esperanza! Esperanza Incluso más allá De la tumba Sigan sus pasos Y él les entregará La salvación La salvación Trabajan en tierras Trabajan en tierras ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien, bastante, bastante buena la campaña, el éxodo, very, very good, me ha gustado, así que good, muy, muy good. Sin nada más que decir, próximamente jugaremos al éxodo de la alianza, así que por mi parte eso es todo por el momento, yo soy Franvel y me despido. Adiós.